Tiene la palabra el señor Stigman. Bueno, con la venia, señora presidenta. Tengo quince minutos, como todos los que han hablado. Buenos días, señor ministro. Buenos días. En primer lugar, gracias por su contención y por no haber llorado en esta comparecencia, aunque tiene usted muchos más motivos para llorar que algunas que además lo fingen. Exactamente 75.175 razones más. Porque esta cifra es el exceso de mortalidad que hemos calculado con los datos del INE, de 9 de marzo a 8 de noviembre, 70.877, más los datos que ha dado usted del 9 al 20, que son 4.298. 75.715 muertos, que son fundamentalmente personas mayores de 65 años, un 92%. Y esas personas que son, con sus padres, los que levantaron la nación tras la guerra del 36, han muerto de COVID, seguro, pero muchos también de otras enfermedades que han sido malentendidas desde marzo. Y es llamativo, y tengo los datos, que la discrepancia entre los datos del Ministerio y del INE sea mayor en las comunidades gobernadas tradicionalmente por los socialistas, por la izquierda. La siega que ha producido esta epidemia y la incompetencia del Estado de Taifas autonómico se refleja en otros datos. La disminución de jubilaciones, el aumento de las reclamaciones de herencia y, al final, la mala gestión de la epidemia va a camino, señorías de la izquierda, de hacer fútil su ley de eutanasia. Por lo tanto, ya conocemos la mortalidad real que ha causado la epidemia del virus de Wuhan. Pero veamos las inexactitudes en la segunda ola. Es contradictorio, señor ministro, que el índice de letalidad haya aumentado desde el 19 y 25 de octubre, el 16 y 22 de noviembre, y nos encontramos que ha aumentado en un mes del 0,89 por ciento al 1,89 por ciento. Y es contradictorio con que ha disminuido la incidencia acumulada. Eso no se compadece porque, además, sabemos que ha disminuido la mortalidad en las personas mayores. No estarán cambiando ustedes los criterios. Y, si es así, cambie los criterios en la estrategia, el documento de estrategia de detección y control. Porque eso, a lo mejor, lo están cambiando subrepticiamente y están metiendo también los sospechosos en los fallecimientos, como nosotros les propusimos. Y, además, le hemos propuesto una moción que ha sido derrotada también por la izquierda para asumir las recomendaciones de la OMC, la Organización Médica Colegial, esa organización que ha pedido la destitución del señor Simón, y la OMS, la parte buena de la OMS. Y que, además, esa moción, señor ministro, por si acaso no se lo han dicho, esa moción decía que todos los criterios de fallecimientos tenían que ser homogéneos en toda Europa. Y eso lo tenían que exigir ustedes porque, a lo mejor, le están haciendo trampas. Por lo tanto, este aumento de letalidad no será que ustedes nos quieren asustar antes de la Navidad. No digo que no tengamos razones. Nosotros, la verdad es que nos gusta mucho que usted venga porque nos informa de algo, nosotros le informamos de mucho. Y no nos quejamos de que no haya plenos y no venga al señor Sánchez, porque nosotros, Vox, con el señor Martínez Blanca, de Fora Asturias, fuimos los únicos que votamos en contra del estado de alarma. Mire, paso a hablar de los test antigénicos y las mascarillas. Porque, mire, lo de la vacuna todavía es un cuento de la lechera. Hay que reconocer que hay muchas incertidumbres. Usted tendría que venir aquí acompañado por esos expertos, que espero que nos diga quiénes son, porque nos contestaría con mucha más. Y yo, la verdad es que a veces le compadezco, porque es cierto que aquí muchas señorías no tienen ni idea, sobre todo el Banco de la Izquierda. Pero a veces le compadezco porque usted no desetería. Hay un experto que le dijese, las cosas que le preguntamos, que le ha preguntado la doctora Pastor, el señor Díaz, en fin, a mí a veces me da pena. Tests antigénicos. Mire, usted ha hecho una falacia, que es la falacia de correlación, ya sabe, confundiendo la temporalidad con la causalidad, ¿verdad? Y usted dice que el efecto del estado de alarma ha sido muy beneficioso. Pues yo le podría decir que no. Lo que ha funcionado fue lo que Vox propuso desde el principio. ¿Recuerda, señor ministro, cuando me decía no haga de test masivos? Pues bien, Comunidad de Madrid, test masivos. Ya que no lo menciona el PP, que ha sido la Comunidad de Madrid, la que ha hecho test antigénicos, lo menciono yo. Entonces, test masivos, aislamientos selectivos. Y Vox está ganando también la batalla en las mascarillas, señorías, porque la siniestra se opuso a la financiación total de las mascarillas, como proponemos. Y ahora están jugando todos, bajamos el IVA, le bajamos un poquito. No, financienla, protejan, por favor, a los, las personas mayores, a los jubilados, a las trabajadores que van en el metro, a los trenes, en los trenes de cercanía. ¿Qué pasa con las FFP2, que son fundamentales en esta época que sabemos que el virus se mantiene en el aire? Polona, no, mire, no necesitamos caridad, los españoles. No, estos señores de la izquierda dicen que queremos vacunas gratis a todo el mundo. Claro, dentro de poco vamos a ser un país pobre que vamos a pedir lo que ellos reclaman ahora para los países pobres. Mire, en cuanto a las vacunas, podrán ser la solución. Pero mire una cosa, le voy a demostrar aquí con esto, no se verá muy bien, pero queda mono, ¿eh? ¿Sabe usted cuáles son las tres, digamos, regiones que tienen mejor ratio de antígenos PCR? Pues le tengo que felicitar, Ceuta, Melilla y la mejor de todas, Madrid. No sean cicateros con Madrid, oiga. Madrid ha hecho las cosas bien y hay que reconocerlo, como ha hecho el señor Ciudadanos, a ver si lo reconoce el señor Aguado. Muy bien, vacunas y voy terminando. Mire, el grupo parlamentario Vox ha demostrado comisión tras comisión que cree en la ciencia. Irrefutable, irrefutable. Y creemos en la industria farmacéutica capitalista, sí, que tantas vidas salva, porque el comunismo y la innovación científica son términos contradictorios. Y por supuesto que creemos que las vacunas han salvado millones de vidas y las seguirán salvando. Dicho esto, en estos momentos desconocemos detalles importantísimos sobre poblaciones más idóneas para un tipo u otra. Y creemos, como somos profesionales, aparte políticos, confiamos en las agencias regulatorias. ¿Cómo no? Voy terminando, señor Esquimón. Voy terminando, me queda muy poquito. Pero creyendo en las agencias, en la agencia española de medicamentos y productos sanitarios, desconfiamos de que puedan ser suficientemente fuertes para resistirse a ustedes como Gobierno. Por lo tanto, y termino, le vamos a exigir un plan B, por si Europa falla en la distribución a las vacunas. ¿Tiene ustedes pensado algo? Le vamos a exigir conocer quiénes son los expertos. Le vamos a exigir que cuantifique exactamente cuántas personas están en cada categoría de la primera fase, en cada autonomía. Y vamos a vigilar que no haya otro pacto de la vergüenza con los partidos separatistas y que las vacunas no se conviertan también en otras treinta monedas de plata con las que el PSOE está vendiendo España para despedazarla en sacrificio ante aquellos que tienen la mala fortuna de hablar mal el español y el objetivo de romper España. Con la medida, señora presidenta, muchísimas gracias por antes haberme dejado hablar un poquito más. Le pido que también lo haga ahora. Bien, en primer lugar, me tengo que dirigir por intermediación o representando al doctor Salvá y a mí mismo, al señor Ruiz de Pinedo de Undiano y de Bildu. El doctor Salvá me ha dejado una nota para usted y es que si hay algún rastro de conciencia en usted en esta Navidad, se arrepienta de no haber condenado el asesinato del hijo del doctor Salvá, pida perdón y se pasa al grupo mixto que ahí estaría usted mejor. Muy bien. Señor ministro, está pidiendo usted a los españoles que crean a un ministerio que primero negó la gravedad de la epidemia, que dejó entrar al virus, que abrió los aeropuertos, que negó la importancia de las mascarillas falsas, sensación de sobriedad, que no indicó PCR en caso de sospechosos cuando se lo decíamos, que no exigió PCR en aeropuertos y ahora se confunde usted estrepitosamente. Yo no sé si aposta con los test antigénicos y lo hace exclusivamente por razones políticas, creo yo, creo yo. No sé si es por ignorancia o porque la han asesorado mal y no reconoce el triunfo de la estrategia de test de antígenos masivos que ha realizado Madrid, que es lo que propuso Vox para toda España y proponemos. Pero llegará un momento en que Europa lo recomendará y usted acudirá presuroso a apuntarse el mérito. Aunque no he de reconocer que usted esto no lo hace mucho, hay que reconocerlo, pero su partido sí. Por supuesto que en Vox tenemos confianza en la ciencia. ¿Cómo no va a ser así? Y en la industria farmacéutica, en la FDA, en la EMA y en la Agencia Española de Medicamentos. Pero comprenda usted que, visto los logros del ministerio, tengamos la confianza muy disminuida. 75.000 muertos. Entonces, voy terminando. El problema es que este Gobierno, dominado como se ve por los comunistas, puede corromper a cualquier agencia gubernamental que se le venga a ganar. Y espero que usted se resista. No me ha contestado algunas preguntas. Supongo que nos dirá quiénes son los expertos. Yo le preguntaría simplemente si el presidente de la Asociación Española de Vacunología está ahí, solo. Y, por otra parte, dos recomendaciones y termino. Le hemos dicho, y lo digo aquí, que una de las variables que puede explicar la variación de la gravedad de la epidemia es que estén circulando cepas distintas en distintas regiones, considerando que ha habido cierre de fronteras internas. Por lo tanto, haga usted un estudio de secuenciación continuo de dinero, continua, el COVID, para que sepamos en este momento qué secuencias están circulando. El Ministerio del Interior, por último, ha dicho que se teme que emigrantes ilegales, ilegales, señor ministro, ilegales, no legales. Yo vengo de una familia de emigrantes legales procedentes de Inglaterra y que dieron mucho a España. Emigrantes ilegales que están viniendo a la península y en los rastreos aleatorios se constata que están infectados. Un superdiseminador, usted sabe que son el dieciocho por ciento de los brotes son por superdiseminadores. Por lo tanto, esto lo tienen que controlar ustedes, tienen que hacer estudios de secuenciación en los emigrantes ilegales que vengan, así como en todos los PCRs de extranjeros que se practiquen. Eso es proteger a los españoles. Lo demás es demagogia barata. Muchas gracias. 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 Gracias.